Go es fácil, incluso si es tu primer lenguaje, tiene una sintaxis sencilla y es menos verboso que otros lenguajes de programación. Por ejemplo, para indicar si los campos, estructuras, funciones o métodos son públicos o privados, basta con iniciar su nombre en mayúscula o en minúscula. La primera letra en mayúscula va a significar que ese campo es público o exportado y la primera letra en minúscula va a indicar que es privado o no exportado. Imaginemos que debemos llevar unos ladrillos a un horno, así que vamos a utilizar un gofer y una carretilla. Esto va a tomar cierto tiempo. Ahora, añadir un nuevo gofer no es suficiente pues se necesita otra carretilla, así que necesitamos más recursos. Si se añaden más gofer y carretillas, la tarea se realizará más rápido, pero con un cuello de botella en la pila de ladrillos y en el horno. Utilizando la concurrencia para resolver este problema, tres gofer pueden trabajar de manera independiente y de forma coordinada utilizando la comunicación. Con un cuarto gofer se mejora el flujo, cada uno realizando una acción específica. Cargar los ladrillos en la carretilla, moviendo la carretilla hasta el horno, vaciando la carretilla en el horno y devolviendo la carretilla vacía hasta la pila de ladrillos. Go fue desarrollado por Google en 2009 para crear sistemas de alto rendimiento. Es un lenguaje compilado y además de eso se puede compilar para diferentes sistemas operativos. Es estáticamente tipado y de código abierto. Los paquetes del core de Go cuentan con todo lo necesario para desarrollar todo tipo de aplicaciones. Go combina el rendimiento de lenguajes como C con la sencillez de lenguajes como Python. Uno de los principales usos de Go es el desarrollo web del lado del backend. Con Go puedes desarrollar microservicios, API rest, aplicaciones web y conectarte con cualquier motor de base de datos. Además, del lado del frontend puedes seguir utilizando las tecnologías que ya conoces, CSS, JavaScript, SAS, jQuery, Angular, React, etc. Go es utilizado por grandes empresas como Docker, Uber, Bitbucket, DigitalOcean, Discus, Amazon, Dropbox, eBay, GitHub, Heroku, Mozilla, Pinterest, Rackspace, StackOverflow, Twitter, Facebook, Netflix, Google y muchas más. Incluso Go es el lenguaje con mayor crecimiento de 2016 según el ranking de TOB. Aprende Go desde cero en Escuela Digital. Inscríbete ahora mismo en escuela.digital.go. Te esperamos en clase. Hasta la URL es sencilla de aprender. ¡Lo cierro! ¡Lo cierro! ¡Hasta la altura de la educación! ¡Papá! Gracias.